El mes que se hace prestar según lo tradicional para pedirle a Jesús Uno se le pide salud, paz, prosperidad y que haya estabilidad en el año que vendrá Yo quiero hacerle al Señor mi petición para aquel que sin razón reniega de su existencia Aquel de dura conciencia, ayúdale por favor, mi Dios bendito tú que tienes compasión Hazle entender de tu amor y que tu reina por siempre Que consagren sus caminos en estos días pues ha llegado diciembre Ángeles cantando están, canciones que al alma llegan Gloria a Dios en las alturas y paz al hombre en la tierra El flautín y el tamborín, la guitarra y el violín armonizan su llegada Celebrando el nacimiento del autor de este universo cumpliéndose la palabra ¡Gracias! ¡Gracias!